Cuéntame, 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 cuéntame. Que ya se acabó la segunda temporada de Luis Miguel, que la verdad es que a mí no me gustó. No sé qué piensan ustedes, chicos. A mí no me gustó. Diego trabajó muy bien. A ver, la parte actoral, ahora sí que del talento, no está en duda. Ellos trabajaron muy bien. Camila Soda hizo muy bien su papel. Diego Boneta hizo muy bien su papel. Todos hicieron muy bien su papel. Juan Pazurita, todos. Aquí creo que la historia estuvo mal escrita. Esa es lo que voy. Yo por eso digo que estuvo muy mala. No fue por la actuación del talento. Ellos del talento lo hizo muy bien. De hecho, Diego Boneta, estoy diciendo que se pulió más haciéndolo como Luis Miguel. Siento que le salió todavía, lo perfeccionó muchísimo más. Vamos a ver qué tal la tercera temporada. Pero yo creo que el trabajo de los actores muy bien. Aquí la historia es la que no me gusta. Y sobre todo, la esencia. Porque, ¿qué pasó? Pues ya ven que a Michelle Salas, esto permitido por Luis Miguel, porque Luis Miguel es el que permitía, no permitía las cosas, la dejan, la ponen en una escena pues muy obscena, en donde la ponen de buscona, en donde la pone que ella fue la que propició todo para que se encontrara con esta Alejandra Asensi. O sea, la ponen muy mal. No obstante, a toda la gente que ya dejó mal Luis Miguel, también pone mal a Michelle Salas, su propia hija. Entonces, es una mentada esto. O sea, obviamente, Estefán y Salas están muy enojadas. Incluso a doña Silvia Pasquel también no le gustó que pusieran hacia su nieta, porque la captaron saliendo de votar. Entonces, está muy enojada la señora. Y obviamente Michelle Salas también está muy enojada y ya lo expuso en sus redes sociales. Pero nos encontramos a Diego Boneta al aeropuerto porque iba para Los Ángeles y le preguntaron que qué onda, que cómo él, siendo, porque él es productor también de esta serie, cómo permitió que a Michelle la pusieran así. Y pues Diego Boneta se lavó las manos, hizo como el que la Virgen le hablaba, no quiso dar declaraciones. Él dijo, es que yo soy un productor más. O sea, yo no depende de mi historia totalmente. Así como que diciendo que, pues papito, si eres productor, tú también tienes que, o también hay que ver. O sea, si eras productor realmente, nada más para que te pusieran ahí de productor y tú decir que eras productor. Pero creo que también si eres productor, tu palabra, tu voz cuenta dentro de un proyecto. Y si es así y no estás tan de acuerdo como pusieron a Michelle, pues entonces no le hicieron caso a tu voz, que eso también puede ser una falta de respeto para ti, mi querido Diego Boneta. Pero Diego Boneta ya no quiso hablar, se metió a hacer check-in al aeropuerto, lo sacaron por, lo pusieron por otra puerta para no tener que volver a encontrarse con la prensa y se lavó las manos. Pero yo creo que sin duda alguna esta situación de Michelle Salas ha sido muy, muy lamentable, ha sido muy grosera. Yo no entiendo, no ella, o sea, así es la situación. La situación. Yo todo me apoyo a Michelle, todo me apoyo a Stephanie, porque es una burla. O sea, ya hay que recordar que en la primera temporada Stephanie la pusieron también como una tal por cual. Eso no está padre, al final ya no deja de ser la mamá de Michelle con quien tiene, pues es la mamá de Michelle, ¿no? Entonces no puede ser posible. O sea, yo no sé qué le pasa a Luis Miguel, yo no sé si está hundido en una depresión, yo no sé si ya él, este, ya no coordina, no sé, no sé, en verdad, no sé si ya realmente se cree Dios. Yo a veces he pensado que es tanta la soberbia y el ego de Luis Miguel que se quiere creer Dios o se siente inmaculado, pero ¿saben qué? El público tenemos la culpa porque hacemos a esas personas que se crezcan tanto. Pero bueno, yo creo que la vida da muchas vueltas, yo creo que Luis Miguel algún día pagará, si no es que ya está pagando con la soledad que lo destaca y por eso lo andan poniendo el cuero y lo andan engañando y por eso siempre está solo porque pues no sabe cuidar a su gente. De hecho, no se habla con los hermanos ahorita, con Michelle está súper separado ahorita, ya ven que está Molly Goli y su exnovia ya lo mandó a ferir espárragos por uno más joven, más guapo y más rico. Entonces tú ven, a la que ven que hasta Luis Miguel tiene ese tipo de problemas, pero no está padre que no pueda defender a su hija. Así que vamos a ver algunos comentarios que yo publico. Es cierto, dice, no entiendo por qué tanto show al final del día no andaba con Asensi de mano sudada. Exactamente, pero Luis Miguel ahí platicando la escena como si él hubiera estado ahí. Claro que no, que no sea enfermo, Miguel la aburra del coche, no se lo imaginan, qué asco. Tenía que respetar la casa de su papá, Evelyn Soto, pero no fue en la casa del papá, bueno, fue en España esto. Miguel anda dando patadas de ahogado, dice Berebe, malo, malo, quisieron llamar la atención sin medir las consecuencias. Exacto. Qué flojera ver la serie de Luis Miguel, dice Priscila Zúñiga. Hola, Mich, ¿cómo estás? Ya me la agrada, Sara Abigail. Luis Miguel le autorizó, ¿qué podemos? Si Luis Miguel le autorizó, ¿qué podemos esperar si no le importan los hijos menos la madre de ellos? Bueno, buen punto, Terecta, tienes mucha razón, hermosa. Luego dice, toda la razón, Mich, Luis Miguel nunca me gustó. Una cosa es escuchar su música y otra idolatar a alguien. Yo no he visto ni un solo capítulo, no me interesa ver sus mentiras, dice Monu 025. Es parte del show, dice Silvia Estrada. Dejen a Luis Miguel, es mi novio imaginario, dice Pajarita. Tienes toda la razón, se creó un dios, dice Judith Irlanda. Pues bueno, chicos, vamos a ver ahí qué sucede con la tercera temporada, porque todavía hay mucho de dónde cortar de la vida de Luis Miguel y en esta ocasión, ya en la tercera temporada, lo vamos a poder ver. Chau.